Dale, báilalo, mami, danzalo Dale, búfalo, mi reggaeton, chacalón Perregalo, pegado, bien, bien, pegado Esto es reggaeton, reggaeton, chacalón Dale, báilalo, mami, danzalo Dale, búfalo, mi reggaeton, chacalón Perregalo, pegado, bien, bien, pegado Esto es reggaeton, reggaeton, chacalón Baila, baila mi gatita, chaca Baila, baila mi gatita, chaca Baila, baila mi gatita, chaca Una belleza